Hola para hoy, que se llama DH Innova, tiene la URL del evento este y evidentemente voy a intentar que sacarle partido, es decir, a lo mejor, de hecho he creado un par de opciones que es aquí de preguntar y participar, participar para cualquiera que quiera subir un contenido que tenga que ver con lo que estamos aquí viendo en el día de hoy y de mañana, te vas a la web, te das a participar, subes a lo mejor una foto o subes un texto o subes un artículo o un feedback de alguna de las presentaciones y la idea sería, voy a hablar con los del ayuntamiento, que usemos esto como el Tumblr del evento que se siga usando durante los sucesivos salones de la innovación, vamos a la página 2 es decir, me he anticipado, Tumblr es una herramienta social, probablemente DH Innova lo iba a usar yo tengo el dominio, evidentemente no se lo voy a vender ni nada de eso, pero si ya estoy vinculado con lo que ellos puedan hacer en Tumblr y además en Tumblr es una herramienta, no la he incluido porque ya la estamos viendo, que da mucho juego, es muy flexible y puedes hacer lo que quieras de manera corporativa, ya estamos viendo, hoy lo estoy usando como modelo de presentación y puede ser un blog comunitario. Otro buen ejemplo de herramientas, en este caso para la productividad y el trabajo en red es Trello. Trello es, voy a abrirlo con miedo, pero Trello es una especie de organizador de tareas donde tú puedes asignar tareas, vincular a gente en proyectos, subir archivos dentro de esas listas. Y bueno, es súper interesante, lo mismo, vais, lo repasáis y veis las posibilidades que tiene. La primera vez que yo lo usé fue para una asignatura, para una universidad de negocios en Madrid, habíamos tres personas, estábamos tres personas trabajando en el proyecto de la asignatura y cada uno tenía varios temas asignados, como estaban mezclados, teníamos los tres temas en tres listas, que es lo que se ven ahí, que son esas tres. Y bueno, íbamos sabiendo, uno trabajaba, yo trabajaba aquí, había otro chico que trabajaba en Sevilla y otro de los componentes trabajaba en Madrid y pues con eso trabajábamos perfectamente y no nos teníamos ni que reunir para saber lo que pasaba. Además había a lo mejor una lenta, teníamos, como puedes poner, es súper editable, puedes ponerle etiquetas de color, puedes ponerle un montón de cosas. Pues si habíamos establecido un protocolo de, si hay algo urgente, etiquetalo en rojo para que yo lo vea, entre, o si tiene algo para mí, pégalo en mi muro, en mi lista, aunque no sea, en fin, que da juego. Otra herramienta interesante, esta yo la considero de exploración, también se puede llamar como sistema de cool hunting. Un sistema de cool hunting, lo que, lo que, cómo funciona es, un sitio donde tú incluyes una serie de, de, de feeds, o sea, unos sitios donde, donde te interesa la información y te las va, mira, ahora está abriendo otra ella. No me voy a devolver, aquí está. Scopi, que se llama es un sitio web que te da la posibilidad de incluir un montón de sitios en internet y de distintos formatos desde listas twitter hashtag vamos a abrirlo este ejemplo porque aquí si que rss aquí vemos los distintos formatos rss, usuarios de twitter, listas de twitter búsquedas customizadas por palabras búsquedas en google, etc vas configurando, vas incluyendo en la columna de la izquierda cuáles son los temas que te interesan y dónde de dónde son incluir los sitios donde sabes que salen temas interesantes las incluye y la lista de la derecha es esa configuración de fuentes que a mi me van a salir cuando quiera ver que ha pasado y además Scopi te ofrece la posibilidad de compartirlo que es este de aquí este es también lo tenéis en el link es el sistema de pull hunting montado con con temas de pull hunting y ahí voy voy incluyendo pues algunas herramientas algunas tendencias lo mismo que que es el stack de delicio pero un poco más no sé un poco más textual ¿vale? como lo otro es todo lo que incluso si es un plugin o es una herramienta o no sé y aquí son más artículos y este tipo de de contenido por supuesto el tweet conoceréis muchos seguro que lo usan vamos el tweet es un cliente de twitter lo que te va a permitir es editar y gestionar varias cuentas de twitter y además monitorear los temas que nos estén interesando en vez de monitorear listas hasta palabras lo mismo que lo otro pero todavía más dinámico porque bueno lo tienes abierto en el ordenador y vas a twitter si twitteras cada media hora te puedes pegar una vuelta por el resto de temas que quieres monitorear esto te va a permitir estar informado de todo lo que esté pasando que tenga que ver con tu empresa parecido es bueno parecido twitter que es una especie de sala de twitter yo coloco un hashtag o una palabra o incluso un usuario y ves vinculo o logueo con twitter edito la palabra a seguir y en tiempo real nosotros a lo mejor podríamos tener ahí eso también lo está haciendo Pirendo que es otra es otra herramienta que deberíais utilizar pero es un poco más profesional que twitcha y bueno si estuviéramos twitterando con mucha subida aquí en los presentes tendríamos ahí que se está diciendo lo mismo como lo puedes usar para monitorear un día especial que tú hayas hecho algo en tu empresa pues vas ahí viendo qué está pasando de hecho Pirendo ahora la cuenta en twitter de chinova twitter hace un momento pero es un rato la url dependiendo donde se ve el chat que estás comentando el panel que la gente de twitter pueda seguir ahora cuando termine voy a subirlo a este tumblr con el móvil voy a poner el link y el último post de este tumblr va a ser eso por si queréis ir a verlo luego el branding personal y herramientas que te da internet para practicarlo este ejemplo bueno branding personal y branding empresarial esta es la página web de mentirosa nosotros lo que hemos hecho es utilizar el sistema flavorsme para básicamente tener una lista ordenada de de los canales que que en los que estamos activos la primera es venta online la segunda es el twitter la tercera es el tumblr que nosotros lo usamos para para lanzar tendencias el blog el blog spot nuestros vídeos en youtube la fanpage suscribirse es decir nuestra página web si yo cliqueo por ejemplo en uno que no vaya a tardar mucho en twitter ¿no? pues en la misma página web me crea la la relación de de tweets el timeline fácilmente y bueno esto es yo pago 13 dólares o algo así al mes en mi página web y me parecía que esto era más interesante y más en el lenguaje del consumidor que hacer una página web meter no sé qué meter no sé cuánto ¿vale? igual que flavorsme hay 4 o 5 pones en google similar flavorme y y te van a salir esos 4 o 5 unos tienen unas funciones otros otras al final lo que vas a hacer es decidir el diseño que más te gusta y intentar colocar las funciones que a ti te vengan bien también tienes para ver estadísticas en página web eso es lo que te da pagando también lo tienes gratis pero está más limitado con con la suscripción bueno con pagándolo al mes tienes estadística tienes unos cuantos otros más a ver si vuelve ya es y media voy a ver si este era un ejemplo o plataformas de crowdfunding si tienes un proyecto y necesitas financiarlo hay varias plataformas crowdfunding como por ejemplo goteo que es una yo la he conocido recientemente a propósito de un compañero mío que estudió conmigo la carrera de arquitectura que tiene un proyecto de innovación y aquí te da o sea pones el proyecto pones vídeo explicativo y tienes un tiempo límite para conseguir el dinero que necesitas para llevar a cabo el proyecto y además de que puedes invertir dinero te pones se necesita diseñador gráfico se necesita programador se necesita experto en iluminación o experto en electricidad lo que sea este es este es el proyecto de él se llama Open Energy y que su proyecto consiste en un sistema que visualiza la energía que estás consumiendo en tu casa de manera casi en realidad aumentada de tal manera que tú estás evolucionando el concepto que tú tienes de energía y de cómo la usas en casa eso evidentemente te va a reportar un beneficio porque vas a optimizar el uso y además te vas a educar en el uso de la energía esto es innovación otro otro otra herramienta que me gusta mucho el join.me que sirve para hacer presentaciones online imaginaros que en vez de estar hoy aquí el evento es 100% virtual y que a las 10 y media FerClaro empezaba su ponencia yo comparto con mi cuenta Join.me mi pantalla de ordenador con un link y Innova lanza el link y la presentación empieza todos vosotros abrí el link y en vuestro ordenador estáis viendo lo que yo estoy viendo en mi ordenador es parecido al sky pero es un link y entonces es mucho más viral oye el anterior perdona dime la presentación de los proyectos online si crowdfunding 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 de multitud funding de fundador pero métete en DH Innova y ahí digo a él anterior la última ya la recta final era explicar un poco los ejemplos nuestros de como estamos usando algunas redes sociales y algunas herramientas que en realidad lo que estamos es siendo creativos con herramientas que a lo mejor no son tan profesionales como esta y dándole un uso un uso que que bueno que nos coloque que nos que nos posicione hace ruido a ver esta breakstorming la puerta de red ah vale esta no pasa esta no puede pasar el Vive es parecido a a Scoping el Slideshare también lo conocéis es un sitio online para subir presentaciones esta en concreto yo la voy a pasar también a PDF y la voy a lanzar a mi cuenta Slideshare lo que yo tengo en Slideshare es todas las veces que he ido a dar una ponencia he hecho una presentación compuesta de X diapositivas y está está trabajando el branding personal hay gente que puede organizar un evento va a Slideshare ve que tipo de conferencias son las que do yo y dice ah pues mira me interesa ah pues Tumblr pues me interesa que den una de Tumblr así funciona Slideshare el eslogan de Slideshare es presentate y luego tenía unos ejemplos de mentirosas que bueno lo que explicaba es que nosotros usamos usamos Tumblr como fuente de inspiración o sea Tumblr lo usamos como un recurso porque es una red súper global y que estudiamos que está pasando en Nueva York antes de que llegue aquí que usamos Blogger el blog convencional como una medida para sensibilizar nuestras nuestras prendas es decir tenemos en store las prendas en lookbook que se llama que son la modelo a veces ni se ve la cara y luego ponemos en Blogger las prendas en contexto con ese estilo de vida para convencer un poco más y trabajar en el tema del marketing emocional el Pinterest que también lo usamos de manera corporativa y lo último que hemos hecho de hecho está a la mitad es una app una app para iPhone y para Android la de Android ya está como no está cargando y hemos acabado pues ya la podréis ver en un momento dado y la semana que viene o la otra me han dicho la gente con los que al final voy a tener una relación comercial que estará la app de iPhone de Apple Store y ya la lanzaremos y nada al final pues una serie de tips básicamente que hay que trabajar mucho y bien ahora que es un momento difícil pero que también es una oportunidad que hay que innovar en la medida de lo posible que si no se puede invertir en innovación mucho pues puedes intentar tú hacerlo en internet porque internet te da todas las herramientas que necesitas o puedes contratar servicios de pool hunting que bueno que hay que aceptar el cambio y involucrarse con él e involucrarse con él esto lo ponía por el tema de los que son los que no son nativos digitales y los que les cuesta al final al final es ponerte y si no tú tienes alguien que te puede ayudar y vamos aquí yo creo que todos pertenecemos a no nativos digitales y la gente que se puede perfectamente vincular y meter en todo este mundo y bueno que internet nos hace mejor eso es lo que creo y que hay que digitalizarnos a nosotros y a nuestra empresa y ya está acabamos gracias aplausos 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 aplausos